¡Hey! ¿Qué tal? Hemos llegado a esta subsección de tendencias, en donde estaremos hablando los temas más frescos que sucedieron esta semana. Así que sin más que decirles, ¡comencemos! No cabe duda que todos tenemos un artista que simplemente nos encanta. Aunque esta vez se le salió de las manos a esta señora que no ha sido identificada. La razón de su viralización se debió a que durante un concierto del cantante Ricardo Arjona, no pudo evitar demostrar su aprecio y emoción, pero de una forma no tan convencional. Como se nota en el video, ella se va quitando todas sus prendas, excepto, claro, su ropa interior. Se puede apreciar lo incómodo del momento para los demás que presenciaban esta escena. Supongo que en su cabeza lucía genial, pero la realidad fue otra, ¿o tú qué opinas? La infancia es un momento donde las travesuras abundan. Pero ojo que esta chica la pasó súper mal con una broma que le hicieron sus primos. Sus primos le colocaron unos juguetes que al tener contacto con su cuero cabelludo se enredan y pueden terminar hasta en una pérdida masiva de cabello. Y es que no se trató solo de una bolita de juguete, sino de bastantes. Y aunque muchas tías de la joven la intentaron ayudar, parecía que simplemente era una misión imposible. Me entré curiosidad por saber cuál ha sido la peor broma que te ha hecho un pequeño. El cine se prepara para un viaje surrealista y provocador. El director de una próxima película ha revelado detalles emocionantes que seguramente sacudirán nuestras expectativas cinematográficas. ¿Qué? ¿Qué? En una reciente entrevista, el talentoso cineasta describió su obra como una fascinante obra de teatro para adultos que capturará el desencanto de una generación que creció con el entrañable personaje de Barney. ¡Ojito! Que será una película clasificación C, por lo cual nos deja con muchísimas más dudas. ¡Ay, bodas! Siempre han sido todo un tema, pero en esta ocasión ha sido por algo negativo. Pues en la boda de esta parejita a la novia se le ocurrió la gran idea de jugarle una broma al juez de registro civil. Ante la pregunta, ¿es de su libre y espontánea voluntad casarse con el joven Danilo? A lo que ella en un tono juguetón le contestó que no. Pensando que le sacaría una sonrisa al juez, pero su respuesta fue todo lo contrario. No, no tiene disculpa. Infelizmente, hoy no podemos realizar la ceremonia. Expresó el juez en un tono súper molesto. Así que en efecto, por esto se canceló su boda. ¿Consideras que fue algo severo por parte del juez o fue algo necesario? En un video que circuló por redes sociales se vio el lado vulnerable de este pequeño, que tocaba de puerta en puerta para preguntar si había niños de 11 o 12 años de edad para jugar con él. Sus motivos del pequeño se debía a que le estaban haciendo bullying, por lo cual se sentía solo y buscaba tener amigos. Este conmovedor video ha despertado una ola de solidaridad en las redes sociales, con miles y miles de usuarios expresando su apoyo al pequeño y condenando el acoso escolar, que lo ha dejado súper marcado. Recordemos que todos merecen ser amados y aceptados, y por eso cada niño debería de tener la oportunidad de disfrutar una infancia feliz y llena de risas. Y bien, eso sería todo por las tendencias de esta semana. Si te gusta nuestro contenido, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto. Hasta entonces, yo soy Lorena Rojas y nos vemos en la siguiente sección de... Tendencias. Tendencias. Tendencias.